En el Polideportivo de Pérez Celedón ya se cuenta con una cancha de voleibol de playa. Este es un proyecto gestionado por años por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón y al fin se logró. Su construcción no fue sencilla, ya que se requirió de una serie de trámites para tener la arena especial para este tipo de proyectos. Además, se tuvieron que realizar una serie de trabajos para drenar el agua cuando llueve. Hace años, pero no es fácil. Una cancha de voleibol de playa no es fácil. La gente no entiende, la gente cree que es echar arena en un lugar y no es eso. Tiene todo un proceso la cancha. Tiene drenajes que tienen que ir especiales para que el agua pase, filtre bien. Eso es un proceso que las arenas para esta cancha no puede ir a conseguir la sustancia en cualquier lado. Es una empresa que en Costa Rica es solo la única que puede vender esta arena y para poder comprarla hay que casi un año anticipado. Entonces, no es fácil. Gracias al Comité Cantonal y a la Municipalidad de Pérez de León, al alcalde que nos ayudó con el transporte, que es lo más difícil para traer esto acá. Al fin se logró para que los atletas del Cantón tengan la posibilidad de entrenar en este espacio. Logramos tener esta cancha. Ahora sí, los atletas del Cantón de Pérez de León sí pueden tener la oportunidad por lo menos de entrenar. No es posible ir a Juegos Nacionales sin poder entrenar una cancha de arena y ya la tienen. Ojalá que la disfruten. Y he entendido que es una cancha de arena. ¿Cuál es el objetivo de la cancha de arena? Que es una cancha que también podríamos hacer actividades recreativas los domingos con los niños, ¿verdad? Porque a los niños les gusta mucho la arena. Entonces he entendido que no es una cancha de voleibol, es una cancha de arena. Además, esperan organizar actividades. La cancha estará cerrada, pero con acceso a la población en el momento en que se solicite su uso. Esto con el fin de cuidar el espacio para evitar el ingreso, por ejemplo, de mascotas. Sí, pero planificado, ¿verdad? No es que vamos a estar abiertos ahí, que todo el mundo haga lo que sea, sino que tienen que pedir permiso. Hay que, si alguien quiere hacer unos entrenamientos, solicita al comité cantonal y los muchachos que están encargados de la piscina abrirán la cancha en el momento determinado que lo sientan oportuno, ¿verdad? O sea, si van a tener facilidad, porque también no se puede descuidar, la gente también podría sacar arena y todas esas cuestiones. No, hay un montón de cosas. Inclusive un día estos es que no entendemos a la gente, no lo entendemos. Hasta los perros quieren meter acá, ¿verdad? Entonces es complicado y por eso la cancha estará cerrada, pero sí, solicitando permiso, con mucho gusto le abriremos. El Comité de Deportes espera que la población disfrute de este nuevo espacio con responsabilidad y lo cuiden.